Amsterdam, Holanda, el Real Madrid dio un gran paso hacia los cuartos de final de la Champions League al imponerse. 2-1 en su visita a un Ajax que jugó mejor, pero que no fue contundente frente a la portería del rival, y que vio como el VAR le anuló un gol. Pese a la victoria, Real Madrid se vio superado, durante muchos momentos del encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final, en el que Ajax, con un equipo lleno de jóvenes talentos, impuso condiciones con su juego de toque y combinación, video, Cristiano Ronaldo cumple 34 años y, así es como la Juve lo felicita durante el primer tiempo, los dirigidos por Santiago Solari se mostraron muy imprecisos con, el balón ante la presión del Ajax, aunque en el ataque volvieron a demostrar que el joven Vinicius Jr. y el veterano Karim Benzema son los dos jugadores en mejor forma. Aún así, el Real Madrid sigue en progresión y, suma ya 8 partidos sin perder con 7 victorias y un empate, entre todas las competiciones. Con el paso de, los minutos, Real Madrid logró sacudirse el dominio del rival. Sin embargo, el portero Thibaut Courtois cometió un grave error. Al minuto 37, en un tiro de esquina, en el que el rechace del belga fue aprovechado por Nicolás Tallafico. Para anotar un gol que, no obstante, el árbitro decidió anular tras consultar el VAR, por fuera de juego de Dusan Tadik. Fue la primera vez que el VAR anuló un gol en la Champions League, en la que el sistema se implantó a partir de esta ronda, 6 meses antes de lo previsto por la UEFA, como suele ser habitual. En el fútbol, el Ajax pagó su falta de puntería, Vinicius superó en velocidad a Nouser Mazraoui y asistió a Benzema, quien anotó con un potente disparo cruzado. Al minuto 59, Álvaro Morata regresa al Atlético de Madrid pese a verse abajo. En el marcador, el Ajax mantuvo su presión en busca del empate y encontró su premio a un cuarto de hora para el final, Lucas Vázquez perdió el balón en su propio campo y propició un rápido contragolpe que acabó con el centro de David Neres y el remate de Hakim Sijek, al minuto 75. Real Madrid, no obstante, hizo valer su mayor calidad y marco Asensio, poco después de ingresar al terreno de juego, remató un centro enviado por Dani Carvajal para sentenciar el triunfo, al minuto 87, antes de que Kasper Dolgber fallara un mano a mano ante Courtois que podría haber significado el empate en el tiempo de compensación. El 2-1 da ventaja al Real Madrid de cara al partido de vuelta, el 5 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, aunque no podrá contar con su capitán, el defensor Sergio Ramos por acumulación de tarjetas amarillas.